Hola, ¿qué tal amigos de Net Noticias? Bienvenidos a una edición más de Hashtag Político desde la ciudad de Chihuahua. Mi nombre es Eduardo Lara y estamos con la candidata a la presidencia municipal por el Partido de Acción Nacional, Maru Campos. ¿Cómo estás, Maru? De Chihuahua. ¿Cómo estás? Hashtag. Un saludo para todos. Muy buenas tardes. Maru, pues, platícanos. Gracias. Han sido 18 meses de administración en la que has estado. ¿Qué te distingue del resto de los candidatos? Pues, definitivamente los resultados obtenidos aquí en el municipio de Chihuahua, el haber logrado cosas importantes en la ciudad que han marcado la diferencia, una obra pública robusta, mucha inversión en obra pública, además de unas finanzas sanas, Lalo, logramos ordenar el municipio en sus finanzas, en sus deudas, en el ahorro, mucho ahorro en el municipio. Hoy día, la Chihuahua capital tiene las mejores calificaciones crediticias del país, no dicho por nosotros, sino por las calificadoras internacionales, solo a la par de San Pedro Garza García, por ejemplo. Entonces, estamos muy orgullosos de nuestro Chihuahua capital, pero sabemos que falta mucho todavía. Sí. ¿Y cómo ha sido ese esquema para cambiar este chip de la gente, lograr esta aceptación y, pues, lograr ser la primera alcaldesa de la ciudad de Chihuahua? Pues, mira, yo no sé, la verdad es que yo creo que en campaña, en la campaña pasada, hubo como más reticencia por parte de las mujeres para una servidora. No eran tanto los hombres, sino las mujeres. Y ahora que hemos estado en el ejercicio del gobierno, se acercan más las mujeres con nosotros que los varones. Las mujeres, incluso para las niñas chiquitas, para las adolescentes, luego se vuelve y, pues, perdón por decirlo, pero un poquito aspiracional. Y no por mí, sino decir, bueno, este, si puedo yo como niña aspirar a ser doctora o ingeniero o alcalde o diputada, ¿no? Me las topo todos los días con esa aspiración. Entonces, yo creo que es bueno. Y aquí te comprometes tú con todos los chihuahuenses que, pues, darán su voto el próximo 1 de julio. ¿Cuál es tu propuesta para todos ellos? ¿En qué se basa este eje central de tu propuesta y de tu plan de trabajo? Bueno, mira, es un eje central, precisamente es un todo. Es un modelo integral que abarca, pues, seguridad pública, abarca un chihuahua solidario, que es un chihuahua más equitativo, abarca un chihuahua ecológico, abarca un chihuahua competitivo. Y, bueno, todas esas piezas integran un todo, un mapa integral, que nos va a hacer, pues, un chihuahua, a final de cuentas, más competitivo, ¿no? Un chihuahua con turismo, un chihuahua con cultura, un chihuahua con historia. Un chihuahua donde la gente a nivel nacional nos diga, vamos a Chihuahua. ¿Cómo empezar a sembrar esta semilla que estás comentando para lograr estos ejes que bien comentaste hace un momento? ¿Cómo lograrlo para que se haga realidad aquí en la ciudad de Chihuahua? Son puntos que ya tenemos planeado, que detonen precisamente economía, turismo, ecología. Estamos hablando, por ejemplo, de un fideicomiso para el centro histórico y urbano en el municipio de Chihuahua. Ya una remodelación importante de nuestro centro histórico a la parte de nuestro centro de convenciones, que nuestro centro de convenciones aquí en Chihuahua es de los mejores 10 en el país, pero le hace falta alrededor una serie de características. Otra parte también en el Palomar, que también pasaría a ser una parte del centro histórico. Y luego, bueno, pues está nuestro fideicomiso de las tres presas, que tenemos agua aquí en las tres presas y tenemos un potencial enorme para generar también un parque recreativo interesante. Y bueno, pues te pongo en la parte de incentivos para los empresarios y los inversionistas con la instalación de granjas solares aquí en la ciudad para poder disminuir el precio de la energía de la luz. Y bueno, pues hay muchos proyectos más, pero que los tenemos ya en específico y que sabemos cómo hacerlo, Lalo, porque es bien importante cuando uno quiere gobernar el tener la responsabilidad de decir sí, alguien te puede decir quiero ver mi ciudad más bonita, pero ¿cómo le vas a hacer para ver tu ciudad más bonita? Entonces tenemos los qué, y tenemos los cómo, y tenemos los cuándo. Y eso les podemos decir que lo sabemos porque ya tenemos la experiencia. Esto es el quiz del Hashtag Político, donde nuestro invitado pondrá a prueba su suerte y estará obligado a contestar una de las opciones. Nuestro invitado de hoy, Maru Campos. ¡Vamos! ¡A jugar! ¿Será que no me amas? ¿O ahora te puedes marchar? Ahora te puedes marchar. ¿Tacos dorados o tacos al pastor? ¡Joder! No, me encantan los tacos al pastor. ¿Tacos al pastor con todo? Me encantan los, soy súper taquera. Si me dijeras que pudiera comer todos los días definitivamente unos tacos. ¿Unos tacos con todo? Con todo al pastor, con pillita, con cilantro, con cebolla, con salsita, sí. ¿Nieve de fresa o nieve de chocolate? De chocolate. ¿Shaky, shaky? ¿Shaky, shaky, 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 shaky? ¿O criminal? ¿Y eso qué es? Explícame. No me sé ninguna de esas, digo que estoy yo, este, atrapada en los ochentas con Luis Miguel, pero se oye más rico, shakey, shakey. Shakey, shakey. Mary Yankee. Estoy así como más cool, ¿no? Cool, baby. Shakey, 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 shakey. ¿Cómo está preparado el pan para enfrentar precisamente los retos de esta elección del 2018? El pan está, estoy de veras sorprendida gratamente para bien, porque si hay algo que la gente luego, este, pues no le gusta del pan es que nos dividimos mucho internamente. Pero ahora hemos sabido salir juntos, hacer campaña, a coordinarnos, este, a hacer las propuestas juntos y a sacar adelante al pan, porque sabemos que no es el pan en sí, Lalo, es una forma de gobierno transparente, es una forma de gobierno de hacer bien las cosas, de cuidar a nuestra gente, a los que menos tienen, de cuidar las inversiones y no desviarnos con tentaciones o con falsas ilusiones de gente, pues que sabemos que viene a hacer el ensayo a error en un país. Pues no, no puedes tomar una decisión así tan importante sobre un país, ¿no? Entonces sí, este 1 de julio, un voto bien razonado y un voto para Acción Nacional, que hemos demostrado que sí tenemos muchos errores, que hay mucho, porque pedirle disculpas en general de partidos políticos y del pan a los mexicanos, a los ciudadanos, pero que somos el mejor partido para gobernar. ¿Crees que este efecto morena pudiera afectar también aquí o pegar duro aquí en la elección, en la ciudad de Chihuahua? No, mira, yo respeto mucho a los partidos políticos, a los demás contendientes, contrincantes, pero yo ahorita creo, veo a Chihuahua Capital, veo a una ciudad chihuahuense, pues contenta con el trabajo que realizamos en esta administración municipal y creo que pues no, ahorita no es tiempo de morena en la presidencia municipal. ¿Qué es más difícil, Maru? ¿Convencer precisamente a un público millennial o convencer precisamente a otras generaciones más arriba? Yo creo que definitivamente a jóvenes millennials. Y un saludo a todos. Bueno, pues yo creo que hay que contarles la historia, ¿no? Este, están viviendo ellos una época completamente distinta a la que pude haber vivido yo como joven y que todo eso marcó y que hace la diferencia, porque la política te termina afectando tarde o temprano a ti, millennial, te afecta al momento que quieres entrar a la universidad y no puedes tal vez pagar la colegiatura, que no sirve el transporte público para llegar a tu escuela, te quieres casar y no encuentras un crédito para la vivienda, este, o, entonces se batalla mucho. Y ahí es donde entra la política, es donde entra el desarrollo económico, entran los apoyos de gobierno, entran los accesos a los créditos. Entonces, claro que la política nos afecta a todos. ¿Tu opinión de las redes sociales, precisamente en este proceso electoral? Porque lo hemos visto desde procesos anteriores, se han ido involucrando cada vez más las redes sociales, se han convertido en una herramienta fundamental para llegar a más votantes, incluso. ¿Cómo has visto su participación en este proceso? Bueno, pues Sol, mira, ya todos lo sabíamos y no nada más desde ahorita ya hay otras campañas en el mundo que se han basado en las redes sociales, en los mismos Estados Unidos y desde Obama. Y bueno, pues es una fuente, es un canal para todos, para poder tener este derecho a la libre expresión y para poder enterarse también de todo, ¿eh? De lo bueno y de lo malo, que también tiene una parte mala porque también se pueden decir cosas sin ningún fundamento, pero ya se sembró la duda, ¿no? Bueno, porque quisiéramos ya terminar este espacio informativo precisamente con una última dinámica. Este es un piensa rápido, te vamos a hacer mención de una palabra o alguna frase la cual tendrás que relacionar con la primer palabra que se te venga a la mente. Una sola palabra. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Muy bien, comenzamos. Maru, ¿qué te dice la palabra municipalismo? Autonomía. Reelección. Continuidad. Esta historia continuará. De inmediato. Partidos políticos. Falta de representación. Jóvenes. Presente. Morena. No lo conozco. ¿Usted es mejor que yo? Bueno, no lo conozco, pero sí. Y por último, ¿qué te dice la palabra blessed? Bendecido. Muchas gracias, Maru. Te agradecemos mucho este tiempo. Gracias, Lalo. Gracias a todos. Un gusto. Para Hashtag Político. Gracias, Hashtag. Gracias. 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 No lo conozco. No lo conozco. No lo conozco. No lo conozco.